A los 12 años, literalmente quedé en la calle. En la calle uno siempre se encuentra con muchas más cosas que parecen mucho más inocentes y después te vas dando cuenta de la realidad, de lo que verdaderamente hay detrás de todo eso. Entre mi hermano y mis amigos fueron como para mí una gran guía, que siempre me cuidaron y siempre me mantuvieron alejado de cualquier tipo de problemas. Gracias por ver el video. Bueno, vengo de Buenos Aires, Argentina, una ciudad grande, pero de un barrio. Ahí fue que me crié con mi tío. Más que nada me crié entre amigos. Mis ideologías se basaron en la amistad. Es uno de los amores más puros. El primer recuerdo que tengo de ver a mi padre fue en una cárcel. Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo de mi padre. Y el segundo, creo que a los 12 años fue una de las últimas veces que lo vi. Que creo que compartimos un asado. Mi madre fue madre muy joven. Directamente casi ni estuvo. O sea, estaba de ratos cuando podía. Tenía que dedicar mucho su tiempo a trabajar. Muy limitada mi relación con mi madre. Si bien a mi hermano, de alguna extraña manera, aunque sé no es raro, lo conocí como mis 8 años, más o menos. A los 12 años fue cuando literalmente quedé en la calle. Con 12 años en Argentina no podés salir a trabajar, en realidad. Porque no es que podés golpear la puerta y decir, hola, vengo a buscar trabajo. Le fui a golpear la puerta a mi mamá, obviamente, y ella estaba viviendo con una pareja. Esa persona hacía lo que eran pulidos y plastificados del suelo. 10 dólares al día, trabajando 8 horas, arrollado en el suelo, pasando la máquina por todos lados. Y al otro día, bueno, tener que ir a estudiar. Y entre medio de eso, por medio de un amigo, me invitan a trabajar en otra casa de computación. Con esa herramienta, fue que ahí dije, bueno, ahora tengo una herramienta más para poder ir a pedir la visa y que me la otorgan. La primera persona que llamé fue a mi hermano. Y en el momento que le dije que me aprobaron, él me compró un pasaje. Por cierto, antes de venirme, vendo todo. Y con ese dinero, se lo dejé todo a mi madre. Para que pueda pagar la renta. Así que yo me vine acá con 150 dólares. Consigo mi primer trabajo, haciendo libre comida, para la sanguchería. Obviamente que en el medio hubo un montón de complicaciones, porque era una persona ilegal. En el 2013, conozco a mi señora. Cuando yo conocí a Crisen, él estaba trabajando en delivery. Pero siempre quiso trabajar por su cuenta y siempre tenía la idea con su hermano de tener un negocio. Se empieza a aparecer la idea de un golf cart, pero todavía está como muy nebuloso todo. No se entendía bien. Pero sabía que no quería seguir haciendo lo mismo el resto de mi vida. Sobre todo tenía la posibilidad de tener los papeles. Él veía algo en Winwood que yo no pude apreciar. Así que lo mínimo que podía hacer era apoyarlo. Sabía que el barrio me gustaba y que me gustaría estar más involucrado con el barrio. Ella obviamente es la primera que... Bueno, Cris, no te ves feliz haciendo delivery. Andá y por tu sueño, andá y empújalo. Había una decisión entre pagar el mortgage, invertir o comer. Mejor compremos el carrito porque el mortgage, eso lo podemos solucionar. Y decidí comprar el carrito. Al principio hacíamos de gratis porque no teníamos más que el permiso de la ciudad para hacer transportación gratuita. La idea era promover el arte, promover el barrio. Si no empezábamos en el momento, nunca lo íbamos a hacer. Era algo que siempre iba a tener como sueño. No se iba a desaparecer. No es que porque pagáramos la hipoteca, él iba a dejar de hacerlo. Al principio se llamaba Winwood Boogies Rise, lo llamé. No quería estar hablando de algo si no conocía al artista. Entonces Golden fue el que me apadrinó de alguna manera y me trajo dentro del grupo y me empezó a presentar con toda esta comunidad de artistas. No quería hacer nada comercial con cervezas, con licores, con alcohol, con lo que sea. No quería hacer nada de eso. Quería estar bien involucrado con todo lo que tenía que ver con el arte. Lo que vio en él es esa pasión que otras personas no tienen. Yo nunca estuve en un lugar. Siempre estaba esperando las calles, todo sudado, esperando que venga el cliente en una esquina con el carrito. Después de siete años, en febrero del 2020, un mes antes de la pandemia, fue que abrimos. Pusimos una virgencita y un Jesús que Golden los tiene ahí como la protección nuestra. Durante la pandemia nos tuvimos que reinventar y con Golden decidimos sacar este merchandise. La ropa es lo que nos mantuvo a flote cuando todo cayó. Siempre nosotros teníamos la idea o el sueño de querer trabajar con Wimuth Walls. En agosto fui y les propuse una idea. Le dije, mirá, ¿por qué no hacemos clases de graffiti para que la gente se vaya con esa experiencia también? Me gusta la idea de Cristian y es algo que pude ver en él. Decir, a tu manera apoyando el arte, estás en sí apoyando a esa comunidad inmigrante en la cual somos parte. Y obviamente es lo que a mí verdaderamente me apasiona. Wimuth a mí me educó en comunidad. Entonces ahora puedo ir llevando ese mensaje en estas otras ciudades. Si uno está atento puede hacer una diferencia. Ya dejó de ser tanto la parte de dinero. Porque ahora ya estamos siendo parte de una historia. Y creo que eso tiene mucho más peso, sobre todo, que cualquier dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!